Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a Fernando por la presentación y a la organización, a Claste, por la oportunidad de dar esta charla, que se llama Gestión del tráfico urbano en el año 2050. Ahí queda eso. Se trata de lo que he llamado un ejercicio de tráfico a ficción, porque intentaba hacer una charla un poco diferente, además, fiándola lejos, con lo cual nadie podrá venir a decirme si me equivoco o si son mentiras o son bulos. Y lo que quería es hacer algo distinto, un trabajo, por eso lo llamo de tráfico a ficción, es un trabajo de especulación, un poco de imaginación, de ver cómo podría ser, cómo podríamos anticipar que sería la gestión del tráfico en las ciudades en el año 2050. Está basado en un paper también que presenté en el ITS World Congress, con lo cual, bueno, pues hay bastante documentación detrás de esto y para quien pudiese estar más interesado. ¿Por qué en el año 2050? Bueno, aparte de que queda muy bien en el título, 2050. Además, como he dicho antes ya, si todo va bien y todavía sigue teniendo sentido, yo estaría jubilado y nadie vendrá a decirme que todo esto era mentira. Pero también porque si analizamos de una manera realista la evolución de los vehículos autónomos, los vehículos conectados y demás, podemos ver, siendo, como digo, realistas, huyendo un poco de estas estimaciones excesivamente optimistas, que a lo largo de la década que viene, de la década de los 20, los vehículos de conducción autónoma podemos decir que aparecerán comercialmente. Es sensato pensar que, bueno, necesitará un tiempo de consolidación, con lo cual pensaríamos que en la década de los 30 realmente sería algo que estaríamos utilizando en el día a día, estamos ya pensando de nivel 5 de conducción autónoma. Además, el caso de uso inicial es más claro en el entorno interurbano, donde, bueno, pues el caso de uso es directo, la seguridad, la comodidad en los viajes, incluso el aumento de capacidad de las vías, etc. A las ciudades llegará algo más tarde, pero es en las ciudades, y es un poco lo que trato de ver en este papel, donde realmente la conducción autónoma tiene una capacidad de cambiar radicalmente la manera en la que entendemos la movilidad, e incluso las propias ciudades. Con lo cual, bueno, pues en la década de los 40 sería cuando las ciudades implantarían toda la tecnología necesaria, con la que voy un poco a comentar aquí por encima, siendo el 2050 una fecha no tan descabellada. Y aunque hablo principalmente de la gestión del tráfico en las ciudades, es cierto que eso forma parte de la gestión integral, de la movilidad de una ciudad. Pero, bueno, hablar de todo ello no nos daría tiempo en estos 20 minutos, y el paper se centra sobre todo en la parte de tráfico. Ahí veremos los diferentes niveles. Entonces, la hipótesis de partida es que los vehículos son completamente autónomos y están conectados, ¿de acuerdo? Y suponemos, además, que los vehículos no vuelan, porque hay informes diciendo que, bueno, a partir del año 2035, los vehículos van a volar, ahí está Uber metiendo dinero, etcétera. Bueno, eso ya veremos. Lo que está claro con estas fotos es que cualquier ejercicio de estos que fías a 30 años en una estimación, pues vale para poco. Bueno, que un poco se parece a un dron, uno de ellos, etcétera. Entonces, si cogemos el de Lórean y nos vamos al año 2050, y mientras viajamos hasta allí, vemos, bueno, pues un poco cuáles son las tendencias y los retos que tenemos ahora y con los que nos vamos a ir encontrando desde el punto de vista de las ciudades, la movilidad en las ciudades y el tráfico, principalmente. Uno de ellos, el principal, a día de hoy, es la calidad del aire, evidentemente. Es un problema y ya el año pasado, pues la Unión Europea hizo un procedimiento formal a varios países europeos, entre ellos Alemania, Reino Unido, España, Italia, etcétera, por Madrid y Barcelona, España. Y yo creo que hace pocos años solíamos hablar de cuál es el mundo que dejamos a los hijos, pero yo creo que eso ya está desfasado, ya es el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, evidentemente, eso es algo que lo marca, es un reto muy importante. Luego está el vehículo eléctrico, evidentemente, será una de las soluciones a la calidad del aire, a la polución generada por los vehículos de combustión, pero el vehículo no deja de ser un vehículo que ocupa espacio y que tiene unos servicios, y que más si es eléctrico, tiene unos servicios necesarios distintos, que eso también hay que ver cómo eso va a impactar en las ciudades. Bueno, no hay más que ver, además, en la feria, bueno, pues hay mucho, y acabamos de tener una ponencia sobre la recarga del vehículo eléctrico y demás. El punto principal es la conducción autónoma. Bueno, la conducción autónoma, pues, como digo, uno de los puntos, cuando empecé a pensar en hacer un paper de este estilo, es que nos centramos mucho en cómo se va a conseguir la conducción autónoma, cómo llegar al nivel 4, al nivel 5. Al final, yo creo que todos los que estamos aquí lo seguimos y es algo, pues, bueno, muy interesante. Pero a mí me interesaba también, desde el punto de vista del otro lado, cómo se va a gestionar una ciudad en la que los vehículos conduzcan de manera autónoma. Cambiará incluso la propia fisionomía de las ciudades. ¿Qué pasará con el espacio de aparcamiento en calle? ¿Cómo evitaremos el tráfico de congestión generado por vehículos esperando a que baje la persona que va a cogerlo? Todo este tipo de cosas. Entonces, lo que digo es que es un gran reto y es una gran oportunidad para cambiar la manera en la que las ciudades están definidas y la movilidad de las ciudades se define. El vehículo conectado. Yo creo que el vehículo conectado y el vehículo de conducción autónoma van de la mano. Es decir, el vehículo autónomo será conectado y el vehículo conectado terminará convergiendo con el vehículo autónomo. No hay otra posibilidad. Las redes móviles. Bueno, estamos ahora mismo viendo o están los operadores, los fabricantes de tecnología móvil, viendo quién paga la ronda del 5G y qué casos de uso pueden buscar para ver cómo se financia toda esta inversión de la nueva red. Y, sin embargo, ya están empezando a hablar del 6G. Bueno, o sea, que veremos a ver qué ocurriría en el año 2050. Lo que está claro es que, bueno, el enfoque es claro a la comunicación entre máquinas. El Big Data. El Big Data tiene que estar. Cualquier ponencia que habla de tecnología y no te da Big Data parece que no es una ponencia que no cubre ese check. Pero, bueno, sí que es cierto que la capacidad de análisis de datos, bueno, lo que hoy somos capaces de hacer no tiene nada que ver con lo que éramos capaces de hacer hace unos pocos años. Y, bueno, pues si seguimos la misma progresión geométrica, pues vamos a ver qué ocurre. Pero la transformación de los modelos de negocio que actualmente están basados en la propiedad del vehículo, todo eso ya vemos que está cambiando con la gente joven y más cambiará cuando los vehículos sean autónomos y, al final, no sea necesario tener esa propiedad del vehículo, sino que accederemos, pues dentro de… Bueno, digamos que accederemos al servicio. Accederemos al servicio. Mobility as a service es otro tren también. Tiene que estar Big Data y Mobility as a service en cualquier ponencia hoy en día de movilidad. Pero sí que es real que el modelo de negocio cambia y cambiará. Y eso traerá repercusión, como digo, en la manera en la que se gestiona la movilidad en las ciudades. La seguridad, por supuesto. Bueno, pues ahí no descubro nada. La seguridad, la seguridad vial. Y la competición entre ciudades. Esto es importante a la hora de, como explico ahora, el papel que tienen que tomar las ciudades. Las ciudades, al final, compiten entre ellas por capturar el talento, capturar la inversión, capturar el turismo. Es una competición entre ciudades. La ciudad que tenga una mayor calidad de vida, que, digamos que, bueno, que se ponga al frente y de la movilidad tiene un impacto directo en la calidad de vida. Y en la calidad de vida que perciben los ciudadanos, que es incluso probablemente más importante que la propia calidad de vida. Bueno, pues es un aspecto crucial. Y, como decía, el reto para las ciudades es el capa de adaptarse a esas nuevas tendencias, retos, tecnologías, para cambiar de verdad la forma en la que se entiende la movilidad. Y alcanzar ese objetivo final, que no es otro que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y para ello, como digo, las ciudades van a tener que asumir un papel de liderazgo proactivo que les permita alcanzar esos objetivos. Entonces, en este escenario, volviendo a la hipótesis en la que la conducción autónoma está totalmente extendida, en el año 2050, los vehículos conectados, la conducción autónoma a nivel 5 extendida. Para mí, una de las preguntas clave, y es una de las que articula el paper que he preparado, es quién decide la ruta para cada vehículo. Parece una pregunta simple, pero no lo es. Está en el corazón de lo que puede ser realmente un cambio en la gestión del tráfico y la movilidad en las ciudades. Si pensamos ahora mismo qué ocurre con los navegadores, y es lógico entender que en los vehículos de conducción autónoma, al final lo que llevan también para elegir la ruta es un navegador, el navegador elige la mejor ruta para el conductor, para el que lo ha comprado o para el que está pagando el servicio. Esa ruta no tiene por qué ser la mejor ruta ni para la ciudad ni para el resto de la sociedad como conjunto urbano de ciudad. Entonces, para garantizar que se puede realmente en un futuro transformar la movilidad urbana y alcanzar esos objetivos que mencionaba antes, mejorar la calidad de vida, la respuesta para mí es clara y tiene que ser la ciudad. La ciudad es la que va a decidir las rutas que van a seguir los vehículos, entendiendo, por supuesto, y no se puede dejar de lado, que la movilidad es un derecho, es una necesidad, y la ciudad, las autoridades de la ciudad deben garantizar ese derecho, pero teniendo en cuenta el beneficio global de la sociedad, que es un punto donde entra en gran controversia y ahora lo vemos, incluso en todo lo que se está viendo relacionado con la calidad del aire y demás. Deben garantizar que todo eso sea sostenible, no estoy hablando únicamente de, estoy hablando del medioambiente, estoy hablando sostenible económicamente, etc. No voy a entrar en el aspecto de la sostenibilidad económica porque daría para mucho tiempo y quién va a pagar todo esto y cómo se va a financiar. Todavía es aún más polémico que el decir que la ciudad va a decir por dónde vamos a tener que ir, pero bueno, es un aspecto a tener en cuenta. Entonces, vale, pero ¿y con esto cómo se va a hacer? Quiero decir, está muy bien. Pero ¿cómo? Pues un poco lo que propongo desde el punto de vista funcional, de tecnología y demás, es que esta gestión se lleve a cabo por medio de, vamos a decir, lo llamo un enrutado centralizado gestionado por la ciudad. Esto, para explicarlo de alguna manera, un poco en lo que me baso como conceptos funcionales técnicos por debajo, son dos. Uno es el enrutado de paquetes en las redes IP. Bueno, yo soy teleco y cuando tienes un martillo todo lo que ves son clavos. Entonces, bueno, seguramente por eso también lo asemejo mucho a las redes de comunicaciones. Pero es cierto, en las redes de comunicaciones los mensajes se dividen en paquetes que se van transmitiendo desde un origen hasta un destino y atravesan diferentes nodos de una red que van enrutando esos paquetes. Es la teoría básica, ¿no? Hay diferentes protocolos que tienen en cuenta normalmente el estado de los enlaces, el vector destino, etcétera. Cosas que ya nos empiezan a sonar a movilidad. Como digo, hay diferentes protocolos, los nuevos redes toman la… No voy a entrar en excesivo detalle, quedemos con esas dos ideas principales. Pero, ¿cuál es la ventaja de las ciudades? Que la ciudad lo pueda hacer de una manera centralizada. El volumen de información, el volumen de elementos que se mueven y la capacidad que tenemos hoy en día y que tendremos en un futuro de gestionar la información nos permitiría hacerlo de una manera centralizada. Y, además, asemejarlo a este tipo de redes, de redes de comunicación, trae, además, consigo una serie de conceptos que son muy interesantes, como son, por ejemplo, el network throughput, que podría asemejarse a la capacidad que tienen hoy en día las vías. Podría asemejarse, podríamos traernos la calidad de servicio, que es un concepto muy interesante, la calidad de servicio, la aplicación de los conceptos de calidad de servicio a la gestión de la movilidad y del tráfico en una ciudad. Estamos hablando de priorización de diferentes tipos de tráfico, estamos hablando de reserva del ancho de banda, estamos hablando de todo ese tipo de cosas. Balanceo de carga, por supuesto. Bueno, trae una serie de conceptos muy interesantes. Pero ahí nos falta un punto, hay un punto que nos falta, y es conocer la demanda. La piedra filosofal siempre de la gestión de la movilidad y del tráfico es conocer y gestionar la demanda. Por eso el segundo concepto que traigo es el de las torres de control, los planes de vuelo. Los planes de vuelo no dejan de ser informes, un report previo, donde dice quién, cómo, cuándo y con qué ruta va a seguir un trayecto. Eso, para mí, y a futuro, es directamente aplicable a la gestión del tráfico y la movilidad en las ciudades. Lo que nos traería ese punto clave que falta siempre en la gestión, que es la gestión de la demanda, el conocimiento previo de la demanda. Bueno, ¿esto cómo funcionaría? Estamos ya con el tiempo un poquito más justo. Simplemente, bueno, muy rápido, yo creo que lo he introducido. Tenía preparado algunos diagramas y tal, pero comen mucho tiempo a explicarlos en detalle, por eso digo que quien tenga más interés que me contacte directamente. Pero, básicamente, pues como digo, un sistema de gestión centralizado, con su capacidad de enrutado, de gestión de la demanda, su publicación, tiene que haber una red de tráfico pública, debe ser capaz de publicar la situación en tiempo real y la esperada, en base a esa demanda conocida y a tecnologías de predicción. Debe haber canales de comunicación seguros, probablemente, tal y como yo lo veo, a esa futuro habría una combinación entre las tecnologías móviles y las tecnologías actuales de vehículo conectado, por la capacidad que dan estas para la información de seguridad sin latencia, etc. Habrá una combinación, no creo que ninguna se vaya a imponer sobre la otra. Los vehículos se informarán de su intención de realizar un viaje, que la ciudad podrá aceptar o podrá rechazar o poner alternativas, habrá un tracking periódico de la ubicación de los vehículos, con notificaciones de cambio de ruta en ambos sentidos, con una monitorización, un control de cumplimiento. No voy a entrar a la parte de pago o no pago, de cómo sería el enforcement, etc., pero lo habría, evidentemente. ¿Aspectos claves a considerar? Bueno, todo esto, al final, como veis, es una ida de cabeza que he tratado de explicar y de justificar en un documento y en un paper público, pero, al final, hay aspectos claves que, evidentemente, habría que considerar. La estandarización, los organismos, la legislación y la regulación, los organismos que garanticen la interoperabilidad y la homologación, los aspectos de seguridad, por supuestísimo, que eso no hay que esperar todo esto para hablar ya de seguridad en la conducción autónoma. ¿Tecnología, la coexistencia? ¿Qué va a pasar cuando estemos en el ínterim entre que haya vehículos de conducción, vamos a decir, por humanos y conducción autónoma? ¿Llegarán las ciudades a prohibir la conducción manual? Bueno, lo veremos. ¿La interoperabilidad que ocurre, bueno, no solo en las ciudades, que ocurre, digamos, en el ámbito metropolitano de las ciudades y más allá? ¿Desaparecerán los semáforos? Bueno, yo creo que no. Siempre va a haber personas que van a ir conduciendo una bicicleta, que van a ir andando y demás. Bueno, seguirá existiendo, pero probablemente de una manera diferente a como la entendemos ahora. Conclusiones. La conclusión es que no tenemos ni idea de cómo se gestionará el tráfico en las ciudades en el año 2050. Esto no es más que un ejercicio de, como decía aquel, producto, en este caso, de mi imaginación. Pero lo que sí está claro es que las ciudades van a tener que tener un comportamiento proactivo para que esta oportunidad realmente se convierta en un cambio real y a mejor, esperemos, de la forma en la que conocemos las ciudades, la movilidad en las ciudades e incluso la propia fisionomía de las ciudades. Y para ello las ciudades tendrán que tener un comportamiento proactivo y no reactivo a toda esta tecnología, que es un poco lo que a día de hoy ocurre. Porque los tractores principales, evidentemente, son quienes son, pero las ciudades deben tomar un comportamiento de mayor liderazgo y de mayor, probablemente, proactividad. Veremos un cambio radical en las ciudades y será emocionante. Esperemos que lo veamos. Y eso es todo. Muchas gracias. No sé si hay tiempo por preguntas y si no, me podéis contactar. Gracias.